Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú El corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz, en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos en paz, en medio de la tormenta Cuando lloras por las veces que intentaste Tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto a esperar Puedes tener paz en la tormenta 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 Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en la tormenta En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real Mi corazón anhela algo real El Señor viene a mí y me ayuda a seguir En paz en la tormenta En paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aún con tu mundo hecho pedazos Aun con tu mundo hecho pedazos El Señor guiará tus pasos En paz en medio de la tormenta Si puedes tener Puedes tener En paz en la tormenta En paz en la tormenta Pados en la tormenta En paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Y no puedes seguir aún con tu mundo, hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos En paz, en medio de la tormenta En paz, en medio de la tormenta